Este viernes 10 de noviembre se lleva a cabo la pasarela Otoño-Invierno de Liverpool Oaxaca, esto como parte del evento Fashion Fest. Las y los asistentes pudieron conocer las tendencias de esta temporada, así como disfrutar de este evento que fue realizado en coordinación con el Grupo de Recuperación Total Reto Oaxaca AC. Al respecto, Imelda Sánchez, directora de Liverpool Oaxaca, señaló que luego de la pandemia han vuelto a realizar este tipo de eventos, los cuales, dijo, son una forma de alcance con las y los clientes. Asimismo, destacó que trabajan de manera conjunta con instituciones que realizan labor social, entre las que se encuentran Grupo Reto. Destacó que Liverpool Oaxaca cuenta con gran variedad de marcas y tendencias en ropa, así como diversos artículos para toda la familia, para que las y los clientes tengan a su alcance lo último de la moda. Cada temporada, nosotros ahorita, después de pandemia, estamos tratando de organizar todo nuevamente para poder tener ese alcance con nuestras clientas, nuestros clientes de Oaxaca. Y traerles todas las temporadas, como es primavera, verano, otoño, invierno. Y haciéndolo, pues, con instituciones que están dedicadas aquí a la labor social totalmente y como es el Grupo Reto. Hemos hecho esto en colaboración con ellos y creo que ha salido un magnífico evento con muchas clientas, clientas conocidas de aquí, de la sociedad de Oaxaca. Y que frecuentemente nos están visitando. Pero, pues, todo, todo es con una noble causa. Y también, pues, tratando de nosotros llevar nuestras nuevas tendencias, que los clientes estén más adaptados a todo lo que es la moda. Y, pues, que esté al alcance de todos y también tengan el conocimiento de cómo pueden lucir bien en esta época. Y cómo pueden llevar también toda la coordinación desde los accesorios, los zapatos, la bolsa. Y todo lo pueden encontrar en Liverpool, Oaxaca. Añadió que continuarán trabajando con Grupo Reto y otras organizaciones sociales, ya que señaló que para Liverpool, Oaxaca, es importante concientizar y apoyar causas sociales. Pues, vamos a seguir en contacto con ellas porque sí tenemos como muchos planes de seguir organizando este tipo de eventos que, pues, que traigan a las familias oaxaqueñas a convivir un rato. A estar también organizando todas estas actividades que, pues, también son en pro de ayudar y beneficiar a alguien, ¿no? Entonces, nos interesa mucho como Liverpool también esa conciencia y, pues, vamos a estar muy de cerca y con ellas y con otras instituciones que frecuentemente están cercanas a nosotros y que, pues, nosotros tenemos la posibilidad de poder ayudar y poder compaginar esa parte de la innovación también que tenemos a partir de que llegamos. Pues, pues, creo que podemos compaginar muy bien eso. Cabe mencionar que durante el evento se realizó la rifa de obsequios otorgados por Liverpool, Oaxaca, así como estudios de mastografías patrocinados por Grupo Reto. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de César García, MVM Noticias.